Fue también un momento súper difícil para ambos Y en ese momento, debo decir que sí, me ganó Arjona Sí, bueno, es parte de la competencia, ¿no? Claro, sí, hay que aceptarlo y bueno, aquí estamos de nuevo Nos encontramos nuevamente en este hermoso país Y también nos tocó hacer duelo Y bueno, ¿cómo fue ese reencuentro cuando lo viste acá? Que estuvo junto a ti y tuvieron la oportunidad de compartir Quiero que sepan que yo los vi un día acá en el estudio Y andaban para arriba y para abajo juntos O sea, que más allá de la rivalidad hay una amistad también Sí, en estos programas es lo bonito que tiene Que uno conoce gente que hace lo mismo, se dedica a lo mismo Y forma lazos, amistad Con Arjona tenemos una amistad muy bonita Y es un placer compartir el escenario con él nuevamente Para mí esto no es competencia contra él Es amistad y disfrutarlo en el escenario ¿Sabes que siempre le preguntamos a ustedes Cómo se sintieron en el escenario? Ahora te quiero cambiar un tanto la pregunta ¿Cómo sentiste Arjona en el escenario? Porque bueno, tú también tienes la oportunidad de verlo Saber cómo lo hizo en los ensayos Cómo lo hizo hoy Opino que bueno, para mí él es un maestro en lo que hace Se parece físicamente y la voz es exacta Así que para mí eso, decir que es un maestro Lo hace pero muy bien Lo vi muy confiado como siempre Creo que tiene mucha confianza en él, en su personaje Y lo sabe hacer muy bien Bueno, ahí está Entonces vamos a pasar con Gladys Que está justamente con Ricardo Arjona Tengo cosas, cositas que decir Porque aquí me dijo Ricardo Arjona Que le ponchó las llantas del carro Luis Fonsi Y míralo cómo se ríe No, mentira, miren Aquí detrás de todo lo que está pasando En la zona interactiva Una de las cosas que me encanta Es que realmente podemos ver Esos rostros y esas primeras impresiones De nuestros artistas Y cuando entraron Les decíamos Oye, tremendo duelo Y mi amigo Ricardo Arjona por acá Me dice De verdad Bien difícil O sea ¿Cómo tú puedes decir Qué fue la presentación de Luis Fonsi? Porque ya viste que Ramiro Hizo la pregunta Tengo que preguntarte Y que me seas bien objetivo Bueno, yo tengo que confesar Que a pesar de que ya nos enfrentamos una vez Cada vez que le toca a Luis Fonsi Antes que a mí Lo hace tan bien Que hace que me olvide la letra Entonces ¿Pasó en esta ocasión? Pasó, pasó en esta ocasión Por eso yo Si quieres pregunta producción Yo me escapé al baño Pero yo no quería escuchar A Fonsi Porque No lo hace espectacular Bueno, son estrategias Yo soy su fan Soy su fan Bueno, ahí está Son fans Y la verdad es que es como Lo decía Luis Fonsi Que les gusta pues Toda esta parte que te reta Como persona Sí, totalmente Yo siempre he dicho Y lo comenté anteriormente Para mí Esta es La final anticipada Siento que De todo el tiempo Que he estado en Panamá Incluso la temporada pasada Este duelo por lejos Más difícil Pero es un honor Porque Para mí Estar En Yo me llamo Es como Una cumbre De grandes artistas Y lo importante Pues a veces No es ser el primero en llegar Sino que también Llegar Permanecer Oye, y hablando de grandes artistas Te tengo que preguntar En caso tal de llegar a la final Ya sabemos que Luis Fonsi Es uno que admira mucho Pero ¿Cuál otro artista Te gustaría Llegar Y enfrentarte con él Entonces en ese duelo? Mira, no me gustaría ninguno Pero si tengo que elegir a uno Pues me gustaría Enfrentarme con Yo creo que Mikey Jackson Ahí está Bueno, palabras De Ricardo Arjona Le gustaría enfrentarse Pero es momento De seguir con el show Porque los duelos siguen Señores Vámonos directamente Al escenario de los sueños Ajá Susi Q